hola cómo están te saluda acompañando y más con maría sb hoy te voy a mostrar unas compras que hice en esta tienda que ves aquí es de el mega evento que comienza 5 8 al 5 21 del 2019 el mega evento consiste en que tienes que comprar cinco productos que tengan la etiqueta amarillo con rojo si tú compras menos de cinco productos no te queda el precio a lo que tienen la etiqueta en la parte de abajo color rojo es mejor tener los cinco productos puedes buscar cinco productos diferentes pero que tengan la etiqueta amarillo con rojo ok y pues este si tienes cupón digital para los palmolives para las toallitas de bebé para los champús te sirve para cinco productos ok cinco productos califica ese cupón automáticamente cuando pones tu número de tarjeta o tu número de teléfono ok así es de que al final te voy a mostrar la etiqueta que califica para el mega evento en los precios de los productos esta es la tienda kroger y sus tiendas afiliadas a ella míralas bien y si no busca kroger y afiliadas en google ok para que sepas exactamente cuáles califican y pues aquí está la food for less y la rural estos son los cupones que yo utilicé para hacer mis compras este cupón llegó en el smart source 55 del 19 55 del 19 ok es más y para los champús que también agarré de los de la marca adobe también llegaron en el retaminada 55 del 19 55 del 19 llegó este cupón para que si me preguntas doña maría en cuál libro llegó ya te lo dije ok y si no busquen en mi vídeo de cupones vamos a comenzar agarré 4 palmolives 1 99 en 4 son 7 con 96 usé 4 cupones me quedaba pagar 3 96 y también agarré la pasta colgate a 1 99 tenemos un cupón digital de 2 dólares ya después de todos los productos me queda pagar 3 96 más taxis pero te dan una catalina de 2 dólares en cada dos botellas de palmolive que compres como yo compré 4 me tenían que dar 4 dólares y me quedaban completamente gratis pero mi sorpresa fue que no se imprimió y el gerente muy amable me los dio en efectivo y le dije puedo hacer otra compra para ver si 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 me da los cuatro dólares con los palmolives verdes y dijo él sí claro que sí pues no me los dio no me dio los cuatro dólares en mi siguiente compra que hice yo de los palmolives pero él como les digo muy amablemente me dio los cuatro dólares en efectivo porque él me dijo pues posiblemente eso va a ser vamos a calarle pero en la siguiente compra yo agarré dos pastas y cuatro palmolives la diferencia de la primera compra que te expliqué es que cuando compras cinco productos pues te quedan a lo que dice la etiqueta a 1 99 pero como yo agarré dos pastas una me quedó por 2 99 pero yo creí que se me iba a descontar el cupón de dos dólares otra vez en cada pasta porque el cupón dice el gerente que sirve para cinco productos pero resulta que no se quitó porque tenía que haber hecho las cinco pastas en la primera compra y como nomás agarré una nomás se descontó una vez y se borró el cupón para la otra vez que compren compren 5 o 1 2 o 3 o 4 o 5 productos para que se les quite de la aplicación automáticamente estos champús que ves aquí también están en el mega evento están por 3 49 agarré 4 es la cantidad de 13.96 usé los dos cupones de 4 dólares me queda pagar 5 96 por los 4 pero la aplicación de ibota que en un momento te voy a mostrar tiene un reembolso de 1 50 límite de 3 champús al final te regresa 4 50 ya con el reembolso de ibota te quedan por 146 los 4 o 36 centavos cada uno las toallitas también tenemos cupón digital de 50 centavos y vale 99 centavos y también califica para el mega evento al final te queda en 49 centavos y recuerden si tienen los cupones digitales puede servir ese cupón hasta para 5 productos ok y si compran como yo la primera vez uno ya si compran otra vez dos ya no les va a funcionar este es mi código de ibota por si gustas bajar la aplicación poner ese código de referencia y griegas se de w que de queima h o te darán 10 dólares por primera vez y pues si haces tus reclamos también te van a dar el dinero de tus reclamos de cada champú verdad por si gustas bajarla pues te agradecería a mí me darían también posiblemente 5 dólares o 10 que ya no estoy muy segura pero de que te dan 10 dólares a ti te los dan por primera vez nos pagan por comprar los productos que padre no cuando con completas 20 dólares puedes agarrar una tarjeta de la tienda que tú quieras y que califique para la aplicación de ibota y la puedes usar como walmart targue o si bien es y pues como dinero en efectivo pero en tarjeta verdad y compras lo que decías también tenemos la aplicación de esta que te voy a mostrar fecha rigores que le llaman yo no sé ni pronunciarlo si gustas bajarla también te da puntitos por comprar los productos del dove para hombre y el código de referencia es hg6 que de queimar w por primera vez cuando bajas la aplicación me parece que te dan 3 dólares y si estoy equivocada por favor corríjanme 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 por favor porque de esa aplicación no estoy muy muy informada pero ahí está el código y pues esto fue lo que yo compré me fue muy bien al final pues me dieron mis 4 dólares en efectivo por las dos compras de los palmolibes fue muy amable el gerente y pues que le hacemos verdad si no se no se imprimió pues ni modo y no nada más a mí a toda la gente ok adiós